En este vídeo vas a aprender cómo unirte a una videollamada de WhatsApp. Cuando una persona te llama, ves en tu móvil un aviso de llamada. Toca contestar. Ya estás en tu videollamada. En la videollamada puedes hacer tres cosas. Apagar y encender la cámara. Apagar y encender el micro. Enseñar a las otras personas de la reunión lo que ves desde la cámara de tu móvil. Esperamos que te haya resultado útil. Puedes consultar más vídeos sobre aplicaciones accesibles en las redes sociales de FADENGA.